Hola, bienvenidos al canal de Hablón de Manzanas, hoy hablamos de las ventajas y las desventajas del nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas con el chip M1 Pro. Comencemos por las ventajas. Ya os adelanto que hay muchas más, pero me quiero ceñir a las 5 que después de mucho reflexionar considero las más importantes. La mayor ventaja es la vuelta de los puertos al ordenador, teniendo 3 puertos USB-C para conectar todo tipo de dispositivos, desde cargar unos auriculares, conectar un disco SSD y una pantalla curva. Además, podemos cargar el propio ordenador en cualquiera de los puertos. Otro de los puertos es el MagSafe para cargar el ordenador, con la tecnología de imanes que previene que el ordenador se caiga cuando le damos un golpe. Además, veremos puerto HDMI, jack de auriculares y una ranura de tarjetas de memoria. La segunda ventaja es la pantalla. El pequeño salto en tamaño se agradece en todo tipo de aplicaciones y más su calidad, desde un uso sencillo al tener dos aplicaciones en paralelo y ser más productivo, hasta ese plus de tamaño ideal para editar fotografías y vídeos. Si eres creador de contenido antes mirarías al modelo de 16 o 15 pulgadas, ahora el más deseado es este de 14 pulgadas. La autonomía de los chips M1 ha mejorado mucho respecto a los anteriores Intel. Con el M1 Pro puedo estar editando vídeo en local durante horas o al editar fotografías con Lightroom no veremos ni que el porcentaje de batería baja. Para las pruebas que estoy realizando lo he comparado con el MacBook Pro de 15 pulgadas con Intel i9 y haciendo la misma tarea vemos como el porcentaje de batería se reduce más con el chip de Intel. Hablaremos mucho más en detalle de este aspecto en nuestro análisis completo tras un mes de uso intenso. Una de las novedades más importantes del nuevo modelo de 14 pulgadas es la implementación de un nuevo chip llamado M1 Pro, que incrementa obviamente el rendimiento respecto al M1 y se enfoca más en tareas exigentes, desde la edición de vídeo y fotografías hasta tareas enfocadas en aspectos de diseño o musicales. En mi experiencia usando el ordenador he tenido muy buenas impresiones al editar contenido en 4K con Final Cut. Comparado con el Intel i9 tampoco he notado un salto importante, eso sí. Incluso diría que en el tiempo de exportado con ambos ordenadores es muy similar. En algunas situaciones incluso el modelo de Intel sigue siendo bastante más rápido, donde no he encontrado diferencias apreciables es con tareas más sencillas, por ejemplo, a la hora de usar Word, consultar el correo o tener una videollamada. El rendimiento con ambos modelos es excelente. Como quinta ventaja del MacBook Pro de 14 pulgadas quiero señalar la estrategia de Apple con este ordenador. Es claramente una vuelta a la casilla de salida. Apple deja claro que los últimos ordenadores con chips Intel fueron únicamente una transición de lo que nos esperaba con los chips M1. Volvemos a contar con los puertos que jamás deberían de haber desaparecido, como el puerto HDMI para conectar una pantalla externa y el lector de tarjetas para transferir fotos y vídeos de forma rápida y sin apps. Vuelvo MagSafe, que seguro alegra al día a muchos usuarios. Además, eliminan la Touch Bar y la sustituyen por un teclado físico con excepcional funcionamiento. Pese a encontrar infinidad de ventajas y de novedades, he detectado 5 desventajas que considero imprescindibles conocer antes de comprar este ordenador. La primera desventaja es el peso, si lo comparamos con el MacBook Pro de 13 pulgadas con chip M1, tenemos 200 gramos más de peso, que no es demasiado si tenemos en cuenta que tenemos más pantalla, más batería y más puertos, pero es que casi es un 15% de aumento. Si queremos ser injustos y sacar un titular sensacionalista, lo podemos comparar con el modelo Air de 13 pulgadas, donde saltamos de 1,29 kilos a 1,6 para el Pro de 14. Si lo comparamos con mi MacBook Pro de 15 pulgadas de hace unos años, saltaríamos de un modelo de 15 con 1,85 kilos a 1,61 para el modelo de 14. Como veis, según lo queramos mirar el peso será una desventaja, lo que es un dato objetivo y que cuando lo vamos a coger con una mano para meterlo en una mochila, no podemos hablar de un modelo ligero como sí que era anteriormente. La segunda desventaja es una consecuencia del cambio de arquitectura en los chips de Intel hacia los M1 Pro de Apple. Ahora no es nada sencillo instalar Windows en un Mac. Seguramente muchos usuarios no necesitéis hacer esto e incluso les parezca algo bastante absurdo. La realidad es que los usuarios de Apple que usamos el Mac de forma profesional a veces nos encontramos con la necesidad de usar aplicaciones de cliente que sólo están disponibles en entornos de Windows. Por lo que no tener opción es claramente una desventaja. No tendremos disponible ni bootcamp para tener Windows de forma nativa y yo tampoco he conseguido instalar Windows con la última versión de Parallels. La guerra está servida. Microsoft no lo quiere poner fácil a los usuarios poniendo una versión accesible de Windows ARM y así pescar a algunos usuarios de Mac de por el camino. Y Apple tampoco parece haber acordado con Microsoft esta migración, dejando huérfanos a aquellos usuarios que necesitemos ambos sistemas operativos. La tercera desventaja vuelve a ser una consecuencia del cambio de chip. Según Apple ahora quieren que sus equipos sean equipos gamer. Incluso algunas características son comparadas con portátiles gamer de la competencia. Lo cierto es que un ordenador de Apple está muy alejado de ser un ordenador para jugar. Ya no sólo por los pocos títulos interesantes que hay compatibles con Mac, sino que incluso aquellos títulos que podíamos jugar antes a través de plataformas como Steam han dejado de ser compatibles debido al nuevo chip M1 Pro. Y no hay fecha, por cierto, de que vuelvan a estarlo disponibles. Si juegas a títulos con tu chip Intel es muy probable que no vayas a poder hacerlo nuevamente con los M1 Pro. Al menos, así está siendo en mi experiencia. La cuarta desventaja es el precio. Recuerdo cuando la generación de MacBook Pro de 13 pulgadas costaba algo menos de 1.500€, y ya poníamos el grito en el cielo, ¿cómo es posible que un ordenador valga tanto dinero? Jugábamos con la configuración, añadiendo más RAM, más almacenamiento y más potencia gráfica para ver cuál era el precio máximo. A veces conseguíamos duplicarlo con solo añadir un par de extras. La situación ahora es que el modelo de acceso ya parte de 2.249€, lo cual es un incremento casi de 1.000€ en apenas unos pocos años. Por cierto, no justificado, ya que con aquellos MacBook Pro podríamos hacer tareas tan exigentes como las equivalentes que hacemos actualmente con los nuevos Pro de 14. Si buscamos un modelo intermedio, entonces el precio se dispara hasta los 2.749€. Y aquí el problema va a ser comparar. Si estoy en la tienda y veo un Intel con i9 con Windows por unos 1.000€ y un MacBook Pro de 14 por más de 2.700€, no encontraremos muchos argumentos para comprar el Mac. Sí, somos fieles usuarios de Apple, pero cada vez resulta más y más caro con esta fidelidad. Y todo tiene un límite en la vida, ¿no? La última desventaja es el notch. Sí, Apple ha traído esa pestaña mordida a su ordenador y tampoco me queda claro el motivo. Podrían haber hecho el ordenador un poco más grande e incluir la cámara en el marco. Es cierto que las aplicaciones se adaptan bien al notch en el Mac, pero comienzo a pensar que esto de notch se rige más por criterios de diseño de producto que por razones técnicas. Y me explico. Todos los productos de Apple tienen que tener algo en el diseño que los diferencie del resto. Por ejemplo, recordemos ese marco inferior de los nuevos iMac que pocos hemos entendido, o el clásico color blanco de los auriculares que sí que es un acierto, y ahora el notch en los iPhone que no comparto y ahora en el Mac. Son diseños especiales hechos para ser diferentes, pero sin más razones. No lo hacen mejores, ni más cómodos ni más bonitos, tampoco nos ofrecen una mejor experiencia. Únicamente sabremos que si es el portátil tiene un notch, es un Mac nuevo, y si no lo tiene, es un Mac viejo. Comentadas las ventajas y las desventajas del nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas, seguimos probando el modelo de forma intensa. Os invitamos a ver nuestro análisis completo que publicaremos muy pronto. Si el vídeo os ha gustado y os ha resultado útil, pulsad la manita arriba para el like, dejar vuestra opinión en los comentarios, suscribiros al canal y activar las notificaciones para estar atentos a todos los vídeos publicados. Y recordad que nos podéis seguir en la página web hablando de manzanas.com y en las principales redes sociales. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.